El día ya está en marcha, Luis San Martín y todo su equipo te brindan una mirada esencial sobre política, actualidad, cultura y deportes. Media mañana, información sin sobrecarga. No te suelto más, yo no te suelto más, el rato de inconsciencia general, no te suelto más. Cierro el puño tal vez para no ver mi mano vacía, si pudiera decírtelo de alguna otra manera lo haría. No te suelto más, no te suelto más, el rato de inconsciencia general, no te suelto más. Pero muy buenos días, ahora ya desde este... parece redundante, pero en realidad ya nos saludamos todos, venimos del programa anterior que es como si fuera este, pero digamos más él. Es como salir de la cocina, entrar a la habitación y decir, hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, te voy a hacer rápido, sí. Vos y eso, Fede, vos Luis, ah, y ¿quién está ahí? La señorita. La profe. La profe. La profe. La profe. La profe. Maestra, de ahora en más a mí me pueden decir Adalberto. Yo no tengo problema. Vos sos Adalberto Federico. Adalberto Federico. Bien. Especialista en temas generales y... Adalbertismo. Y en Adalbertismo, exacto. Vos sabés que no es fácil abarcar. No, abarcar. Oye, mientras venía para acá estaba escuchando a McAllister. ¿Lo tienen a McAllister? Sí. Al exjugador. Al exjugador de Boca y a la selección argentina y demás, que es el designado por el presidente electo, Macri, como secretario de Deportes. Deportes. Sí. No existe más. ¿La Secretaría o...? La Secretaría de Deportes no existe más. ¿Y por qué? La nueva ley que promulgó a gran velocidad Cristina Fernández, creó un instituto del deporte que anula prácticamente... Toda la gente que está en la Secretaría, forget it, ¿no? Porque no existe más. Sí, sí. Entonces, no se sabe qué va a pasar. Pero pará. Porque el mandato, si le da una calidad de autarquía al instituto este que nunca empezó y que está por empezar, quizá o no, a lo mejor no empieza. Depende del bastón si lo encuentran. Pero no es por defender, ¿no será Jetta el Colorado McAllister? Porque también no estuvo postulado en algún momento para alguna provincia de Gobernador. No, no digas eso porque vos sabés que hay un día que es el Día de los Colorados. Ah, sí. ¿Sabías eso? No, no lo sabía. El 2% de la población mundial, escuchá, el 2% de la población mundial es pelirroja. Muy poquito. Muy poquito. Y todos esos pelirrojos llevan encima el karma de creer que muchas, sobre todo en Occidente, que los pelirrojos son leche cuajada. Lo que sí yo había leído que está, no sé si será cierto o si es científico esto, pero como que estaban en extinción. Están en extinción. Claro, sí, pobres. Encima esa marca es horrible, pobrecitos. Pero no es linda, no es linda. No, no, no sos un colorado en extinción, sos Macalic. No, es Macalic que le dicen, pero si no tengo ni dónde ir ahora. Pero ¿por qué no los agrupan en alguna isla entonces si los cuidan? Hay un día de, así como hay un día del orgullo gay, internacionalmente hay un día del orgullo colorado. No, no te la puedo decir. No, esto es cierto, así como te lo digo. Busquemoslo en Google, van a ver que existen días del orgullo colorado. Ahora, qué buen nombramiento ese de Macalic. Sí, claro, no sé mucho. Yo no soy futbolera, pero siempre me gustó él. Y ha trabajado mucho con los chistes. No como futbolista no le conozco, pero después me pareció siempre una persona como muy... Hay muchos deportistas, muchos deportistas que le dan mucho valor a los chicos, al pensamiento y no solamente a la acción. Digamos, por lo general uno dice deportista hueco, ¿no? Si uno dice deportista no es pensante o lo único que le interesa es levantar los fierros o ir y correr y pelear. Nada que ver. Pero nada que ver. Y esto se está marcando mucho en los últimos años. En los últimos años, vamos a decir, en las últimas décadas, por decirlo. Ha habido un cambio, y a ver, corríjanme, pero desde lo futbolístico, por lo menos acá en Argentina, desde lo futbolístico hasta el rugby, por ejemplo. Hay jugadores de rugby que hasta tienen emisoras de radio. Sí, sí. Y son más empresarios que deportistas o son más profesores o maestros que deportistas. Y este es uno de los casos. Este es uno de los casos junto con otros que en el cristinismo han existido, ¿no? Incluidos... ¿Jugadores deportistas o...? ¿Jugadores de fútbol? Bueno, y Macri, esta cuestión que tuvo de expresidente de Boca, quizás le trajo esta... Conoce mucho el tema. No, digamos, del fútbol, su paso por el fútbol le trajo esto. Bueno, ayer tremendo papelón en la AFA, hablando de todo un poco. Yo no sé si lo han... Sí, imposible. Si tocaron el tema, pero... No, no, tocar el tema no lo... Algo dijiste vos, creo. Sí, nosotros somos tres, pero ya somos cuatro. Sí, votaron más de los que pueden votar y encima empataron. Pero lo que la gente no sabe... Sí, eran 75 y apataron a 38 cada uno. Una cosa increíble. Los números en la Argentina son mágicos. 38 más 38, 75. Las matemáticas me ponen nervioso. Pero hay algo que la gente desconoce. No me acuerdo exactamente ahora el apellido del presidente de excursionistas. El que fue y se desfue. Mejor dicho, el que entró y salió. Exacto. ¿Pero sabés por qué salió? ¿Amenazado? Lo llamaron de urgencia de su casa porque le habían pintado con amenazas... Ángel Lozano se llamaba. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Le habían pintado la puerta de la casa amenazándolo y la familia estaba aterrorizada. Entonces llamaron por teléfono. No sé si ustedes ven los vídeos. Él está hablando por teléfono. Y se fue rápidamente de ahí. Y bueno, quedó, digamos, descolocada la situación para el próximo voto. El otro que se fue es el misionero, creo, o el salteño jujeño, que se fue muy al norte. Era imposible de encontrar. No andaban los trenes. Ahora, ¿qué impulsa a cualquier persona? Llamemos, porque es segura o bien grondona que estaba. Perfecto. Pues esto no deja de ser también político, no deja de ser matufia, si quieren llamarlo por alguno. ¿Qué impulsa a gente como, por ejemplo, Tinelli a querer estar ahí? O sea, ¿desde qué lado uno quiere corregir las cosas? ¿O puede? ¿O cree que puede? En el país de la sospecha siempre hay... La Argentina es el país de la sospecha. Nada de lo que vos digas puede ser considerado tal vez con suerte o no suerte. Lo correcto de todo esto es lo que una vez me dijo Pancho Ibañez, que era los argentinos. Un tipo muy objetivo. Sí. Dijo, había en Florida un tipo, ¿no? Pero abajo del tipo estaba, había una silla, una silla de living. Arriba de la silla de living, haciendo equilibrio, una mesa. Sí. Arriba de la mesa un paraguas de los antiguos que resisten. Y arriba del paraguas una especie de plataformita sobre la cual había una columna y arriba de la columna había otra silla. Y arriba un tipo leyendo el diario. Pasa uno, le dice a otro argentino, ¿qué mierda va a estar leyendo el diario? Pasa uno, ¿no? Nosotros nos preocupamos por eso. Por eso, sí, sí. No por cómo está armada la estructura, ¿no? No como todo lo demás. Cómo se mantiene por un vilaje. Entonces, ¿será que a lo mejor Tinelli lo que quiere es que no existan tantas sillas y mesas en equilibrio, sino que existe un tipo que sabe leer el diario o alguien que le ponga un final a esto? Claro. Recordemos que mientras esto pasaba, se conocía oficialmente el pedido de Interpol, ¿no? Para la detención, para posterior pedido directamente de extradición de un señor que se llama Meissner. Si ustedes lo tienen, era el segundo de Aníbal Fernández. Ah, sí, claro. Tanto en el Ministerio de Trabajo, cuando fue Ministro de Trabajo, como en el Club Quilmes. Exacto. ¿Cómo lo va a defender? Hoy lo defendió. Dijo, bueno, yo lo conozco hace veintipico de años y si la justicia tiene que intervenir, que intervenga un amigo. Lo que siempre hacen esos amigos. Sí. Realmente... Sí, tenés mucha razón. Esto es tremendo. No es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Adalberto, para darle el final a la parte, digamos, más light de este programa, que no es light, les voy a contar a los dos algo. Sí. Cuando yo estaba tomando el discurso de Cristina de antes de ayer, ¿no? En un momento yo, a toda velocidad, tengo que tomarlo, darle después formato periodístico y publicarlo, ¿no? En los medios. Este, y de repente... Te lleva su tiempo, ¿no? Porque los discursos... Sí, se entusiasmó. El día en la ESMA, y además estaba en la ESMA, te puedes imaginar... Más todo. Junto a la paciencia. Sí, se sentía un perro con treinta y cinco colas. Y este, y en un momento determinado, dice, y no tenemos más pato Donald, ahora tenemos al dibujo animado nuestro, a Zamba. Todo el mundo bien, y yo digo, ¿cuándo estaba escribiendo? ¿Qué pongo? ¿Pato Donald? Zamba, bacoseta. Luis, por favor. Sí, pero esto es textual. Pero lo peor de todo, que hoy está en el diario La Nación, ¿no? Y despreocupémonos ya de tanta cosa, digo. Este, se me escapaba. Hay que ponerle música a esto, ¿eh? Cuando terminamos. Sí, sí, sí. Resulta que Zamba, hace unos meses, en Paca Paca, es el número uno de Paca Paca, ¿no? Ahora enemigo ancestral del pato Donald, parece ser, según la Presidenta de la República, ¿no? No es por hablar más de nadie, pero realmente... No aguanta el pato Donald, a mí me hicieron mirar para decirlo por esas cosas. Lo que pasa es que el pato Donald, Cristina, no lo entiende. Claro. Que habla de una manera rara. Pero el que no habla de una manera rara es Zamba. Y Zamba le explicaba a unos chicos en el dibujito animado. Sí. El juramento que toco en la vocecita de Zamba. El juramento que hay que tomarle a los presidentes. Este es, ¿ven? Este es el salón blanco de la Casa de Gobierno. Acá no juran. Acá se entrega el bastón y la banda. Eso lo hubiera dado. Zamba, ¿estás traicionando a Cristina? Claro. ¿Qué es esto? Vamos a hablar en serio, en dos minutos más, después de que escuchemos buena música. Sí. De Mauricio con Dilma Rousseff. ¿Te parece? Sí. Es un tema que realmente nos va a importar a los argentinos hacia el futuro. Exacto. Adalberto, lo suyo brillante. Media Mañana. Información precisa y sin estridencias. Media Mañana. Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien. Y la vi, que va a ser una hermosa luz y fe, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí. Y dejó detrás de sí. Y dejó detrás de sí. Tristes versos que oigo en mí. Y que más tarde, gris, te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste, si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Media Mañana. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido. Si yo te volviela a ver. Insisto. Siempre me voy a querer. Insisto. Aunque el tiempo liga no. Insisto. Nunca morirás de amor Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Una hermosa luz y fe Insisto Un demonio hecho mujer Insisto Aunque el tiempo diga no Insisto Nunca morirás de amor Estos señoras y señores Y quienes nos escuchen Sobre todo los más jóvenes Esto es Ciro y los persas Ex piojos Para los que no conocen Pero en general seguramente Usted que nos está escuchando O vos que me estás escuchando Sabes mucho más Que yo de esto Sin embargo es mi ídolo Aunque yo no tengo ídolos Pero es el que más me gusta De toda la música nacional Y saben Que estábamos escuchando Que estaba sonando En este momento Un tema que se llama Insisto Me contaba Julia recién Que está en el video Lleno de pelirrojas Son todas pelirrojas Y nosotros estábamos hablando Precisamente del síndrome Del colorado Que un poco en broma Un poco en serio Acerca de De cómo se sienten Porque a veces Son estigmatizados Por una cantidad de cosas Y otras veces Se dice todo lo contrario Se dice que son Pero son la nota de color A la manera Claro A la manera de los viejos celtas Los más fuertes de todo Desde el punto de vista físico Y no es un error eso Lo son A mí me da la sensación Siempre que los colorados Como que iluminan No se tienen una cosa Como que ese color Ahora es como muerto Resalta muchísimo Sí, sí Hay colorados más Hay colorados más zanahorias Sí, sí Hay distintas gamas Digamos Pero bueno Volvemos Bueno, tenemos Mirá Justamente A Macri Te hace el encuentro con Dilma Importantísimo Exacto Macri ya Haciendo su debut Digamos Diríamos prácticamente Debut en la región En la región Como presidente Qué maravilloso Realmente qué activo Que se lo ve En este sentido Y yo recordaba Que ellos Hace muy poquito Incluso lo difundimos En la página de Face Desde el gobierno De la ciudad Siempre están compenetrados Con la problemática Del comercio exterior Que realmente tenemos Poco en la ciudad De Buenos Aires En cuanto a industria Más allá De lo que son las gráficas Y los laboratorios Entonces Ellos se dedicaron muchísimo Todo este tiempo A fomentar La exportación De servicios Que les fue muy bien Y bueno Hicieron un evento Muy importante En la rural De Buenos Aires Al mundo Y ahora está Lo veo Macri acá Y digo Argentina al mundo Que yo digamos Como Que la vengo Realmente sufriendo Toda la política De aislamiento Que veníamos teniendo Todos estos años Objetivamente Hablando De mí Realmente La cuestión política Ser durbando Yo no tengo bandas La verdad que Yo soy argentina Y quiero que le vaya A venir al país Y sinceramente Esta reunión Con Dilma En un momento Tan especial Luis Para Dilma Para Dilma Recordemos que Hace pocas horas Que Dilma había sido Ya entrado En el impeachment En el impeachment Sí Con el tipo De juicio político Es un juicio político Es un juicio político Sí Se apeló Ante la cámara Pertinente De Brasil Y la cámara Pertinente De Brasil Digo la pertinente Porque no sé Si es la federal Creo que sí Rechazó El pedido de apelación Es decir El juicio político Sigue su marcha A pesar de eso Creo que Lo de Macri Con Dilma Es muy importante Porque tiene que conocer Dónde está pisando Mauricio Macri Sí ¿No? En el terreno regional Sí Esto es muy importante No y aparte Sabés Que es lo que me parece La cambio A ver Lo que creo que Está haciendo Macri Es un cambio De imagen Del país Eso es clave Nosotros veníamos peleándonos Realmente A nivel internacional Salvo con Venezuela Con China Y con Rusia Con el resto Era hasta con el propio Mercosur Una situación Muy conflictiva Muy conflictiva Viste que no íbamos Ni para atrás Ni para adelante Fíjate acá Lo estamos viendo Por el monitor Estamos viendo El 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 Del choque Del choque Pero Pero que la frotas De vez en cuando Bueno ¿Qué es lo que Lo que tuvo Obviamente En vista Con este Nombramiento Y que luego Yo lo escuché A Lustó Y que Lustó Dijo Es una de las primeras Líneas de avance Es justamente Tratar Y negociar El tema De los fondos Bustres Coincidentemente Con lo que decís Hay un Un artículo Del New York Times ¿No? Que señala Que en este momento Esto es en Wall Street ¿No? La Argentina Queda en una situación Muy complicada Pero que tienen fe En que El gobierno De Mauricio Macri Podría llegar A negociar Préstamos Menores Que Vayan Lentamente Colocando a la Argentina En una situación Mejor de la que ha quedado En otro tiempo Claro Porque era un poco Y estamos hablando Nada más ni nada menos Que de diarios internacionales Por eso te decía Vos fíjate El otro día Yo lo que decía Perdón El Wall Street Journal Journal ¿Qué decíamos el otro día En el programa Mercados por Esperanza? Yo decía Bueno Va a haber que endeudarse Entonces Hay que definir Primero la situación Con los fondos buitres Y ver Justamente Cuáles van a ser Los parámetros De la negociación Porque el Banco Central Está quebrado Te hago un parate Chiquitito Que me parece Que vos lo vas a explicar Mejor que nadie Acabás de decir Hay que endeudarse Para la gente Que escucha Para aquellos Que estamos De alguna manera Conectados Con este Mundo global De la comunicación Que después Te hago un comentario Sobre eso Pero que me parece Que es muy importante Lo que acabas de decir Endeudarse No significa Caer en las garras De Tener Las grandes empresas Se endeudan Para crecer Después retoman Pagan Siguen Y siempre hay un crédito Cuanto más deuda tengas Y tengas una capacidad De producción Una capacidad De ejecución Y en nuestro caso Un comercio exterior Como la gente Vamos a tener Hay que desmitificar La palabra deuda No, cuando tenés Un problema financiero ¿Qué haces? Nosotros como personas También tenemos problemas Como personas Y no quiere decir Que nos morimos Y el banco te dice Podés pagarlo No podés pagarlo Te doy tanto No te doy tanto Claro Endeudarse no es un pecado No, al contrario Puede ser una Justamente Al contrario Puede ser Un síntoma de crecimiento Un síntoma de crecimiento Exactamente Y Pegado con Esto Lo que vos acabas de decir Del Wall Street Journal Es muy importante Porque la cuestión De la confiabilidad La credibilidad Todo es un combo Sí Todo es un combo Y Martín Lustó decía Yo lo escuchaba hoy en la radio Cuando venía para acá Que eso son Las dos principales líneas De avance Sí Es decir Reconstituir la situación De credibilidad De confianza En las negociaciones Esta cosa De instentar la mano A los otros Esta cosa Por eso yo veía Tan simbólico De Macri Dándole la mano A Dilma Y bueno Nuestro embajador Dándole la mano Allá Al que fuere Digamos Con quien tuviera Que negociar Y sin ver enemigos En todas partes Porque no es cuestión De ir a Estados Unidos Y ver como enemigo Obama O quien fue Porque esta cuestión De la persecución De enemigos Por todos lados Lo único que nos hacía Era justamente Terminar una situación De aislamiento En que ¿En qué terminamos? Aparte Era una situación De aislamiento Hacia afuera Y hacia adentro Porque así Terminaron las economías Regionales Aisladas también En sus propios problemas Solos Quebrados El gran La gente del campo Acopiando Y no vendiendo Un país Como el que se recibe Absolutamente parado Un país De desconfianza Un país Donde se fijaban Todas las estructuras Que hay hasta el tiempo Que leía el diario Exactamente Exactamente eso Y no lo profundo Lo real Que era Había una persona Y arriba Bueno Lo mismo estamos hablando En cada uno De los ítems Y quienes Quienes han avanzado Sobre esta teoría Han olvidado algo Que Humberto Eco Lo dijo en su momento Y otros autores Muy importantes También lo han Desarrollado Ya con los tiempos Modernos Claudia Y esto es Realmente muy valioso Que todos los que estudian Periodismo Tendrían que saberlo El periodismo Ha cambiado de tal manera Yo no hablo de periodismo La comunicación Ha cambiado de tal manera Que hoy en día La noticia No es Un entregador Es decir Alguien que la brinda Y alguien que la recepciona Recuerde esto Que yo le estoy diciendo Porque evidentemente Forma parte de Lo que va a ser Un futuro paradigma Que ya está Instalado La noticia La hacen todos Hoy El que recibe La noticia Está fabricando Noticias Es como Un enorme Enorme Reality Hoy en día Yo recibo Y veo a Macri Al lado de 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 Malcorra Por un lado Malcorra Que maravilla También Está todo el equipo El designamiento De Malcorra Que maravilla Todo esto ¿Saben Que pasa? Cuando nosotros Lo vemos Estamos construyendo La noticia También Estamos construyendo La comunicación Porque yo le mando Un whatsapp A un amigo Como persona común Le digo Che Macri hizo esto Y otro dirá No porque siempre Y hace esas cosas Y otro dirá esto Y otro dirá esto Cuando se multiplica Cuando Hasta cuando se viraliza En algunos casos Esto constituye Otra noticia Seguro La integralidad Del ir Y del venir Es absoluta En este momento Ya no podemos decir Yo te informo A vos Y bueno No Vos me informas A mi Y yo opino Si Yo tengo la posibilidad Concreta De retransmitir Lo que vos me decís Te hago Te hago una pregunta Como profesional Que vos sos Del periodismo Esto es lo que Marca a veces Las distinciones Entre los comunicadores Sociales No es cierto Y aquellos que simplemente Dan Dentro del periodismo Me refiero ¿Existiría este rango Entre ustedes De aquellos que tienen Esta cuestión De digerir la noticia De crear una nueva noticia A partir del análisis Que aquellos Que simplemente leen Los titulares ¿No? Mira El periodismo Es mucho más complejo De lo que parece Porque en realidad Es una herramienta Es una profesión Pero a su vez Es una herramienta Es la herramienta De una persona Que puede llegar A tener acceso A reservados A información reservada En cualquiera De los rubros ¿No? Y saber Retransmitirla Para que otro Construya también La comunicación La comunicación La construimos Insisto Entre todos Es verdad Hay periodismo Que sale Muy aséptico Y dice Yo te brindo La noticia Y a lo mejor Esa noticia Que está brindando La transmite De otro medio Llámese Diario Agencia Página web Televisión directa Y no le da El valor agregado Que te da La cultura El conocimiento La experiencia Y el saber Que quien está Recepcionando La noticia Forma parte De esa noticia Que vos estás dando Que no es Que no es un hecho Aislado Que el Juancito Que nos está Escuchando No es un personaje Aislado De la noticia Que yo estoy dando Sino que forma Parte de ella Porque la retransmite Y la opina Hoy en día Pasa eso Entonces hay que Tratar de que Los nuevos Periodistas Tengan esa concepción Primero que tengan Una capacidad Cultural Como para poder Responder No sé si a todo Pero poder Involucrarse En el debate De todo Y saber Transmitir la noticia En el formato En que le sabe Llegar a la gente Todas las noticias Son siempre iguales Quien, como, cuando Y donde Una vez tenés eso Desarrollado en tu cabeza Lo podés explicar Y después lo matizás Pero lo matizás Para que el otro También construya Lo que vos estás diciendo Es todo un tema Y vos fijate Que tan cierto Será lo que decís Cuando vos Justamente mencionabas El que recibe También es parte De la noticia Que justamente Hoy por hoy Con la cuestión De las redes sociales Tenemos que Todos Todos están opinando Todos opinan Y se informan Y nos informan Exactamente Entonces Se viraliza Toda esta cuestión De la información Con diferentes miradas Diferentes opiniones Este Es un tema Que es muy amplio Muy complejo Y el tema De la comunicación Es muy interesante Y casi te diría yo Que Científicamente hablando En la dinámica Del crecimiento De las cosas Tenés la biomedicina A gran velocidad De crecimiento Casi geométrica Frente A otros Aspectos Que tienen que ver Con los científicos O tienen que ver Con la vida común Y la otra Son las comunicaciones Van casi empatando En la velocidad Y se interrelacionan Además Esto que implica Que la integralidad social Ya está instalada En la cultura Cuando algo Se instala En la cultura Estamos hablando Evidentemente De un proceso Que no tiene marcha atrás Que es muy difícil De cortar Y que seguramente Va a derivar En otro Todo eso Es demasiado No, mejor le ponemos Un poco de música Pero vale la pena Que todos pensemos Porque usted Que nos escucha Y a lo mejor Nos manda un mail O se comunica Por algún foro O tiene una posibilidad De ver algún programa Y de estar Seguramente Nos va También a capitalizar ¿No? Es muy bueno eso 25 grados La temperatura No es un día Tan espantoso ¿No? Está empezando A salir un poquitito El sol Ah, yo me traje El piloto Sí, no, no El piloto hay que traerlo No el automático ¿Por qué te imaginás El piloto automático? Chocamos seguro En la Argentina Donde nadie le creía A nadie Claro 10 y 36 Julia Todo tuyo No te muevas de ahí Enseguida volvemos Con más Media Mañana Enseguida volvemos En Indiana Boys On Indiana 9 Well, she moved down here The age of 18 She blew the boys away Was more than they'd seen I was introduced And we both started grooving She said, I think you, baby But I got to keep moving ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Media mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te muevas de ahí, enseguida volvemos con más Media Mañana. ¡Suscríbete al canal! Media Mañana, donde lo esencial es lo importante. ¡Suscríbete al canal! Una Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que ya está trabajando, a diferencia del Ejecutivo, que es reacio, que es remilgoso, ¿no? Está trabajando a FUN, el Congreso de la Nación. El lugar donde van a hacer los grandes debates, y me parece que eso es para tenerlo en cuenta. Hay un personaje, hay un personaje, insisto, que ha hecho un raid semanal de reuniones, muchas de ellas secretas, otras no tan secretas. Vamos a contarlas, vamos a contarlas todas, ¿qué te parece? Y muy buena, ¿no? Los que están cerca de 30, los que están con De La Sota y los que están con otros sectores más dispersos. Todo eso va a conformar un interbloque de 40 diputados nacionales. Vos sabés que acá nadie tiene la mayoría del interbloque peronista no kirchnerista. Ah, bien. ¿No? Y no... O no cristinista. No cristinista. Claro, porque yo ya me estoy... Perdóname, pero ya me estoy haciendo un lío, Luis, que... Bueno, pongámosle cristinismo. Cristinismo. Y después tenés otros legisladores, también del justicialismo, ya de menor proporción, que son los que le responden en forma muy directa a algunos gobernadores. Ajá, claro. Esto se da más en el Senado que... Que se vio ahora con esta firma, con esta sanción de las... No sanción, sí, media sanción de las 90 leyes. Que fueron gobernadores que decían que no, que sí, que sacaban los diputados. Bueno. Estos dos bloques, sobre todo el interbloque, ya ha tenido reuniones con Monzón. Ajá. Y también la han tenido algunos senadores. Ya vamos a ir a la casa de quién fue, ¿no? Sí. Este... Quise ver si se podía traer, pero prefieren no hablar hasta... Hasta que esté todo muy claro sobre el mapa, ¿no? Ajá. Monzón, Emilio Monzón, de máxima confianza del presidente electo, se reunió con ellos y acordaron una serie de cuestiones vinculadas con futuro tratamiento de leyes. Claro. Con esos 40 y con algún justicialismo cristianista que está ya mirando, digamos, en forma ambigua, ¿no? Sí. Es decir, no cámporas. Y los de la liga y los de los gobernadores, el cambiemos, es decir, radicales más pro, podrían tener quórum. Claro. Si tienen quórum en diputados, podrían salir leyes importantes que se necesitan. Entre otras, una nueva ley de ministerios. Son 21 ministerios, te puedes imaginar. Esta fue la primera reunión. Sí. ¿Qué salió como resultado inmediato? Que Felipe Solá sea el vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados. Ah. Integrante de este intercloque. Mira, claro, claro. Y directo de Massa. Massa con eso se constituye en el hombre más fuerte del peronismo. Sí. Más fuerte inclusive que Cristina Fernández, ¿no? En este sentido. Sí, sí, sí. Mirando hacia el futuro y acompañando. Se venía a venir. Se venía a venir. Hay otro que le pelea muy de cerca, que es el senador salteño, el gobernador salteño. Ah, claro, sí. Manuel Urtubey. Urtubey, también, que se desmarcó de una... La verdad que, ¿cómo se ha desmarcado Urtubey? Sí, y los jóvenes lo han hecho, fíjate vos. Sí. Las nuevas generaciones que no están suscritas a viejos tratados. Sí, sí, sí. Y a viejas cosas. ¿Y el Senado, Luis? El Senado, bueno, segunda reunión de nuestro gran amigo, Monzo Emilio, que ojalá podamos tenerlo en el aire, no sé si la semana que viene o cuando podamos. Bien. La hizo en la casa de la hija del ex gobernador y senador Romero, el salteño. Claro. La hija es senadora. Y ocho senadores que le responden al grupo de Romero vía ex-menemismo y otros que están ahí ajustados. Son ocho. Ocho que se le restan a la mayoría que tenía Cristina. Sí, sí. Esos ocho ya han acordado con Monzo y les parece muy bien el acuerdo que han llegado con Maza. Fue en la casa de esta chica, en el departamento. Esta chica, digo, porque es joven, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente muy importante esa reunión, segunda y varias más, ¿no? Él fue el que además logró el encuentro más catalizado entre Macri y Moyano. Pero además, Monzo, entre toda su actividad, que parece que es mucha, se reunió con algunos senadores oficialistas. Sí. Ya respondientes de siempre a Cristina. Sí. Y se mostraron muy proclives a la posibilidad de observar acuerdos importantes para que el Senado... De la propia tropa de Cristina, me estás diciendo. Para que el Senado de la Nación no quede como una traba institucional. Todo el acuerdo este, que es muy importante porque no es determinante, porque cada uno puede opinar lo que piensa y para cada ley hay que negociar. Soplan vientos diferentes. Soplan vientos diferentes. Esta reunión, esta secuencia de reuniones que siguen, ¿no? Van a seguir hasta el día 10, con feriado incluido. No está Marcos Peña. Acá nadie descansa. No, no. Marcos Peña no está, no está en alguno de sus ministros como Malcorre, además, porque lo están acompañando a Macri. Inclusive algún equipo de prensa ya instalado, no solamente el vocero, sino lo están acompañando a Macri, lo que habla para los periodistas de una seguridad completa de que en el futuro van a tener información. Sí. La reunión con Moyano. La reunión con Moyano es trascendental, porque entre los acuerdos a los que se llegó, Macri dijo, sí, yo quiero que haya unidad de la CGT. No, por lo pronto de la CGT, después veremos qué pasa con ATE y compañía, ¿no? Sí. Si esto se produce, porque ya hubo contactos de Monzo, fíjate, con Caló. Sí. Y Caló le dijo, estoy de acuerdo, vamos a ir para ese lado. Ah, bueno. Claro que todos ponen sus condiciones, queremos hacerlo con crítica, por supuesto que la crítica es valiosa. De hecho, recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires, los gremios municipales y docentes no le han generado conflictos a Macri. Sí, claro. Es verdad. Sí, sí, exactamente. Es decir, alguien tiene o algo tiene que les provoca esta situación. Sí, sí. Hacemos punto y aparte, porque bueno, quedaría el tema de ganancias que es fundamental para lo que tiene que ver con salarios. De hecho, ya el aguinaldo no va a ser grabado con ganancias. Eso ya es un paso importante. Es un hecho. Es un hecho, sí. Y bueno, seguirá avanzando. Ahora nos toca lo nuestro, que es un cierre porque nos quedan minutos, minutos nomás, que es el avance que quiere hacer, había leyes importantes, este hombre, Emilio Monzó, pero ya vinculándose con el equipo económico que se constituya, en donde está nuestro tema, que es comercio exterior. Sí, sí, señor. Me da la impresión de que tenemos que estar muy atentos, por lo menos yo voy a tratar de estarlo y preguntarte, tanto a vos como a Marcelo. Sí, seguro. ¿Qué significa cada cosa? Porque vamos a tener muchas reuniones con todo ese equipo económico y ese equipo económico seguramente va a dar algunas pautas, no solamente de lo que va a hacer la Argentina buscando capacidad económica, sino lo que va a hacer la Argentina buscando introducir un sistema que vos y tu bola de cristal ya la hiciste vibrar en algún momento, que tiene que ver con lo siguiente. Una normativa reglamentaria, un reglamento por el cual solo se permita la importación de bienes de capital y se permita la importación de todo aquello que va a ser valor agregado para la industria. Tienen que industrializar, además del agro, a todo el resto. Ahora, paraguitas chinos, llaveritos y esto... No, no, realmente debe ser así. No pueden entrar y para eso se está buscando una perspectiva bastante interesante. Sí. Creo que por ahí es el camino y bueno, vos lo habías dicho. Algo ya lo habíamos adelantado y no puedo confirmarlo, pero se está manejando un nombre para la Secretaría de Industria, justamente muy vinculado a todo... Perdón, a la de Comercio, no, discúlpame. A la de Comercio, muy vinculado al sector importador. Ajá. Muy vinculado. O sea que esto lo que va a teñir es de la razonabilidad de la cual hemos sido privados todo este tiempo respecto del mecanismo de las importaciones. Así que, te repito, soplan muy buenos vientos. Soplan buenos vientos y hablábamos de comunicación y hablábamos de integralidad de la comunicación, de todo lo que el que recibe la noticia puede elaborar y retransmitir, algo que vos observarás más que nadie porque estás en contacto con aquellos que quieren avanzar en el terreno del comercio exterior, por ejemplo, en este caso puntual. Y me parece que darles esta información permanentemente para que ellos elaboren todo lo que tiene que ver con la comunicación de los temas. Después vendrá lo técnico, vendrá lo específico y vendrá, por supuesto, el aprendizaje profundo de lo que es la materia. Pero me parece que este toquecito, si nos escuchan, les puede llegar a servir. Sí. Los medios de comunicación son eso. Podemos entretener y divertirnos mucho con Adalberto, que en realidad es nuestro querido productor de La Mariana, que es un fenómeno al aire. Podemos aprender mucho del tema duanero también, porque lo tenemos otro experto también. Segura. Por supuesto, en primera línea, de número 9 a Claudia Marinelli, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Sí. Tanto sea en la radio como en la televisión, como en los medios sociales. Me da la impresión de que tomar conciencia, sin mitos escabrosos, sin buscar el apocalipsis como único comentario y fundamentalmente como única explicación conceptual, sino que buscar realmente que todo, aún lo más oscuro, es bueno para que usted se informe, me da la impresión de que estamos en buen camino, además del camino de comercio exterior, estamos muy bien en el camino de la comunicación. Sí, y con esta salvedad, Luis, para ser rigurosos, que obviamente, digamos, los resultados buenos no van a ser inmediatos. No, hay que tenerlo bien en cuenta. Eso hay que tener en cuenta, que hay un periodo de adaptación, que no tenemos reservas, que no hay divisas, por lo tanto, va a haber todavía una situación complicada respecto de las importaciones, que ya vienen muy frenadas, o sea que tenemos ahí como aproximadamente 7 mil millones de importaciones que no han sido autorizadas y que están esperando para ser autorizadas, 8 mil que no se han pagado, 9 mil, entonces ahí ya tenemos un combo muy peligroso. Pero, cuando termine, digamos, todo esto, y no obstante, con este criterio que vos estabas mencionando, digamos, de vincular la producción y la exportación a la cuestión de las importaciones, creo que aún en este periodo intermedio lo van a ir manejando bien. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Por lo menos tienen la intención, que eso es lo importante y hacia allí estamos caminando. Y estamos apostando fuerte, vos fíjate que lo mencionamos en el terreno cómico del principio de la mañana como algo de color, ¿no? Cuando muchos se preocupan del pato Donald o se preocupan de zamba, respondiéndole un dibujito animado a la Presidenta, o si el bastón está acá o está allá, o dónde va a recibir, o ponerle palos en el camino, nombrarle embajadores a cada rato y más de 22 mil nuevos empleados, 22 mil nuevos empleados a planta permanente, imagínate multiplicarlo por salario, mientras todo esto sucede como el aspecto, yo lo diría apocalíptico, oscuro, del final de una gestión, nosotros le miramos la parte clarita, que es buscarle a futuro la perspectiva de algo mejor. Así es. Bueno, y lo seguimos la semana que viene. ¿Cómo no, Luis? Por supuesto, antes ni se lo pegan. ¿Dónde es? Mercado por el Puerto. Mercado por el Puerto, sí. El miércoles, 7 y media de la mañana. ¿Quiere ver gente linda? Ahí. Pero quiere saber, también ahí. Hasta el próximo viernes. Chau, Luis. Chau. Chau.